Hoy estuvimos en el segundo English Day de Jumbo, un encuentro espectacular gracias a la Secretaría de Educación Municipal porque nos ha abierto estos espacios donde nuestros estudiantes pueden mostrar lo que están aprendiendo dentro de las clases. Esto es un motivante para que ellos se interesen en el aprendizaje de la lengua inglesa. El English Day es una oportunidad para que los estudiantes muestren todo el interés y muestren todo su talento a través de las canciones, poesías, dramatizaciones en un escenario. Para que cada uno de los que están al frente puedan ver toda su motivación al aprender este nuevo idioma. ¡Suscríbete al canal!